equivocarse patrióticamente, es decir, caer en el nacionalismo, en el regionalismo, alejándose de la zona artística pura o imitar el modelo extranjero. Y Marta Trava responde, sí, esta es la opción y lo único razonable es mirar la realidad de frente, pues un buen alumno siempre admite al gobierno la seducción y la superioridad de su maestro. O sea, en el 58 Marta Trava estaba señalando eso, deberíamos aprender a hablar en los lenguajes del arte extranjero, del arte internacional europeo, pero más adelante, y eso creo que va a ser como el punto de ruptura que vemos acá, es cuando ya empieza como a cuestionarse cómo generar resistencia respecto a estos lenguajes hegemónicos y uno de los, y creo que esto ha pasado mucho en Santander, una de las reacciones contra este arte contemporáneo, como lo llama Leonardo, ya sea en los 60 o en los 70, es replegarse sobre lo existente y volver a un pasado como mítico que de algún modo, uno todavía lo escucha en las discusiones, en Santander lo entiendo mucho con los lenguajes de la modernidad, pensar en términos de escultura, pintura, o sea, uno empieza a entender que existen mundos del arte enfrentados y que pues Marta Trava en este momento va a ser como uno de esos momentos donde encontramos la reflexión del arte santandereano sobre sí mismo. Vanguardia, cuando estaba realizando esa primera investigación, revisando Vanguardia de dos décadas para ver qué pasaba en el arte, aparecían muchas exposiciones de muchas pues artistas, hombres y mujeres, pero entonces era como eso, pero si hay que resaltar algo, aprovechando esto, sobre por qué pongo aquí esta imagen, sobre la exposición de Carmen Ortiz Sánchez y también de otra joven pintora, como ellos señalan, y es que digamos, y es algo que vine a percibir ahorita, y es que digamos, el arte digamos hecho por los hombres, aquí en Santander durante esa época tenía una tendencia más abstraccionista, como en la obra de Hernández Prat, que era como también Mario Hernández Prat, y las mujeres estaban más dedicadas también al paisaje, ni a Bodegón, ni a esas cosas, ¿sí? ¿Y por qué traigo esta pintura aquí? Porque justamente en el 65, cuando viene Marta Trava, Marta Trava viene porque en la Universidad Industrial de Santander se organiza la Semana Cultural, entonces en esta organización de la Semana Cultural, pues serán invitados a Tatá, y había una exposición de otra artista, de otra joven pintora, diría Vanguardia también, que yo creo que tal vez pues no tendría como nada que ver con respecto al arte que quería ver Trava, Marta Trava, en un evento en la Universidad, en la UIS, ¿no? Entonces Marta Trava viene, y cuando estaba haciendo esta revisión, en medio de tantas exposiciones y todo lo demás, en un lugar bien chiquitico de Vanguardia encontré, viene Marta Trava, y yo fui, Marta Trava vino a Bucaramanga, ¿sí? Vino a la UIS, vino en una Semana Cultural, y ella da una conferencia que se llama, sobre, dice aquí, Problemas del arte contemporáneo en Latinoamérica, ¿sí? Entonces Marta Trava vendrá aquí, Vanguardia Liberal después publica, en esas fechas publica un reportaje sobre 10 preguntas a Marta Trava, que es una entrevista que creo que se le hicieron fue Bogotá, y entonces como para entrar en contexto aquí en Bucaramanga, pues Vanguardia dice, bueno, coloquemos lo que le preguntaron a Marta, una entrevista a Marta Trava, como para que aquí sepan quién es Marta Trava, Marta Trava viene a buscar a Manga, y pues sin duda alguna ahí como que dejaría el... Sospechamos que es como una de esas momentos que llevan a que los artistas se cuestionen, aunque no sabemos quiénes asistieron, si se circundió o no a la conferencia, pero pues eso ya hace parte de como esas hipótesis que hay que resolver, pero para, yo encontré uno de otros textos, como para no molestar más con Marta Trava, encontré otro texto cercano a la fecha, que es la lucha contra el mimetismo en el arte, que es esa la segunda tesis, que es la que le planteamos, ya Marta Trava se cuestiona a sí misma, y se pregunta si efectivamente el arte latinoamericano puede seguir copiando las formas extranjeras, y cómo generar una resistencia contra el colonialismo, ya empieza a aparecer ese tema, el colonialismo en esta autora, Trava es una escritora extraña, porque todo el mundo tiene esa imagen de la primera época, y que la que luchó contra los pintores nacionalistas, contra el grupo machué, pero poco se lee como esa segunda etapa, que es como la que ella es consciente del colonialismo, de la escéptica del deterioro en las vanguardias, la tradición de que lo nuevo debe desaparecer rápido para dar paso a otra novedad, más inmediata, pero entonces...